Muy buenas, bienvenidos de nuevo por aquí Vamos a seguir con nuestra granja Vamos a ver si hacemos ahora la misión de los huevos de codorniz Que teníamos las codornices ya puestecitas por aquí Tenemos 30 codornices Se dice de pronto, 30 bichillos por aquí nuevos Que ya era hora de que me dieran más animales Porque, vamos Estaba ya cansado de las ovejas, de las cabras, de todo Vale, necesito 250 huevos, no sé cuánto darán De momento no me han dado ni uno Ni un huevo tengo Y me queda un día para estudiar, no sé qué esto Que lo vimos el otro día, que yo no tenía ni idea de eso Que a ver, que ahora sí que lo pienso Tiene sentido, tiene sentido ir mejorando cosas Todos los juegos de estos tienen Para ir aprendiendo, tecnologías y cosas así Pero nunca me había parado, ya tenía bastantes problemas Tenía yo, ya, con llegar a fin de mes, aquí Como para pararme a... a mirar eso Eh, han salido cosas... Tengo huevos ya, ¿ha habido huevos? ¿No han dado huevos? Pues mal, eh, mal vamos Vale, tampoco tengo comida O sea, yo les había comprado comida Les había comprado trigo, no sé dónde está el trigo Vale, curso de formación terminado muy bien No sé dónde está, se van a morir de hambre Yo había comprado trigo, ¿no? Igual no, pero... Yo diría que sí Bueno, no sé Esperaré a ver si... Yo sé que he plantado trigo Pero también sé que había comprado Porque necesitaba para darles de comer Así que lo que no sé es dónde está mi trigo Porque esto no, claro, esto no se lo lleva ¿A que no? Vale, esto está para cosechar ya, ¿no? ¿Así? Ah, no, esto ya está cosechado ¿Qué me queda entonces esto? ¿Me quedan estos cosechados? Eh, pues tengo pocas amapolas, ¿no? Dime que tengo aquí un montón Eh, ¿ves? Tengo el trigo aquí ¿Por qué? Pues que lo usen Y no lo quiero vender Tengo 11.000 amapolas, ¿vale? Vale Y 14.000 kilos de tomate Esto me tranquiliza un poquito Eh... La leche le hemos dicho Que llegamos a dejar Eh... Vengo las semillas estas Me dan 11.000 Eh, ¿están bajando o algo? Veo ahora muy poquito, ¿eh? Pero bueno Vale, van recogiendo Encima van recogiendo Las tomates No tengo nada de tomates A ver Eh Tengo 10 huevos de darniz Tenemos 10 huevos de darniz Eh Justamente Las últimas que han llegado Son las primeras que han puesto huevos Bueno, pues si me van poniendo 10 por cada uno Eh... Al mes Serán unos 30 Necesito, ¿cuántos serán? 250 Bueno, vamos a tener Lo que me importa es Que tengan comida Estos tienen 29 de trigo ¿De dónde se ha acabado el trigo? Estas Oye, los currantes estos ¿Les puede dar de comer? Porque tenéis el trigo aquí, ¿no? Bueno, que no lo tengáis aquí Eh... O está aquí Bueno, donde sea Llegan los almacenes Aquí Todos Llegan todos Llegan todos Ya sé Los chistes Necesitan comida Mis codornices Pero no sé por qué no le dan de comer Vale, este Pero 40 de comida solo O sea Tengo Tengo 900 kilos De trigo aquí ¿Y le llevan 40? O comen muy poco Las codornices estas O no sé O no sé Algo falla aquí, eh Voy a darle un poquito de velocidad A ver si En el Porque para eso Me obligan a poner un trabajador aquí Vale Ahora parece que van a tener comida todos Pero muy poco Bueno, pero huevos 11, 22 12 Vale, o sea Esta misión Va a ser fácil Me parece Y ahora que Mientras va pasando el tiempo Y eso Voy a mirar A ver Que ahora que tengo animalí Un montón de Los estudios estos Mando un montón De graja de estas Eh... Curso de formación Este es Mediano Para él sirve el mediano Para lo mismo Y el de los Cerritos y esta cosa Tengo un montón de Porque tengo... Ah, mira Esto me sirve para... Agos reales Vale Voy a mirar A ver si puedo estudiar algo más Eh... ¿Qué pasa? Tomate Venga, va Muy bien, tomate A ver los árboles ¿Cuánto le quedan a los árboles? 13 días Venga, yo creo que de esta sí De esta pillamos árboles Pillamos frutitas De esta pillamos frutitas Mientras Eh... Voy a mirar A ver Los de... ¿Qué puedo estudiar? Talleres sobre gestión de la producción Aumenta el ritmo de producción 10% Este... 2200 Uso de fuentes renovables Este miraba bien Para poner molinos y esas cosas A ver 25.000 Recursos humanos ¿Te permite contratar? Vale, este ya lo tenemos Eh... Apicultura Uf, me queda un montón 100.000 No me voy a gastar 100.000 ahora Y tardo un año Escuela agrícola anual Madre mía, un año Voy a empezar por arriba ¿Eh? Voy a empezar por arriba Que son los baratitos O voy a empezar por los baratitos Mejor Y luego ya me voy a ir a los caros A ver, este es 2000 Esto es curso de formación sobre gestión Finación, explotación Reduce la factura Oh, este, este Esto Esto me interesa un montón O sea, esto Esto Verás tú Las astruces deberían De paso Estudar Dos corrales de avestruces O que al menos Ya ha terminado la misión Un momento Pero me están diciendo Que ya han conseguido Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera Ya han conseguido Los 250 huevos ¿Qué? Pero estos bichos Estos bichos Como Ponen huevos Bueno, han llegado Bueno, han llegado Eran 250, ¿no? Me he perdido yo Bueno, 250 A lo mejor Por lo que tengo aquí Sí Tendré 250 Madre mía Y ahora tengo que Avestruces El sitio Granja Avestruces Pequeña Madre mía A ver A ver A ver Esto Necesito dos Vale Oye, esto es grandecillo, ¿eh? Esto es grandecillo Debería poner una carretera, ¿no? Aquí En camino Sí O bueno Doy la vuelta Esto lo pongo así Para abajo También lo podría poner No, ahí no Que dije que esto iba a ser Todo animalitos A ver Vamos a poner esto de lado Esto está a velocidad normal ahora Vale Una ahí Muy bien Vale, ahí está Ahí Vale, y ahora sí Ahora les hacemos un caminito De estos Que ponga aquí Y ya está Y tengo 15 avestruces ¿Qué le pasa? 100 Ovejas ¿Para qué? Ah, para esto Ah, para esto Que me quedan Dos Dos No, claro No Voy a hacer unas cargas Voy a cambiarlo Voy a cambiar Voy a probar A ver Tengo cargas Un montón Y se reproducen como champiñones Entonces Como esto aquí Me dejas dos ahí Y ya está ¿Sabes? Y así no tengo esto parado Porque estoy perdiendo dinero Por culpa del matadero parado Ahora, le voy dando tiempo Aquí a las ovejas A que se reproduzcan Y si consigo esto Esto me interesa un montón De verdad, eh O sea, esto de reducir las facturas ¿Dónde estaba? Un 2% Y luego Reduce el precio de la tierra Y digo Madre mía con lo que me he gastado Las facturas un 5% Y luego un 12% O sea Eso es una pasta En gastos Que me voy a ahorrar Ah, ya tengo mis De estos Vale Eh Que comen Eh Ah, bueno Espera Claro Necesito Bueno, aquí solo puedo Comprar a vestuces 1 2 3 4 5 6 7 8 Me ha dicho Compri 15, ¿no? Sí Hay 8 1 2 3 5 6 7 Vale Pues ya Cuando lleguen Espérate un momento Ahora ¿Qué les doy yo De comer a los bichos De estos? No tengo Para darle De comer Nada Joder Dios A ver Cada vez más problemas Eh Cada vez más problemas A ver ¿Cómo me las apaño yo? A ver Primero vamos a contar A gente Animales Aquí Vale Muy bien Tuya de aquí Mira Por ahí vienen Mis alestruces Por ahí vienen Mis alestruces Más animales Alguien especialista En animales Aquí Muy bien Ahora Comida ¿Qué compro de comida? ¿Qué les doy? ¿Esto qué compro? ¿Es sorgo? ¿Qué es el sorgo? ¿Y las hojas? ¿No? Las hojas ¿Girasoles? ¿Qué será lo más barato? Me lo voy a dar maíz Que el sorgo ese Lo mismo es carísimo Tendría que comprar No, esto no Maíz Maíz Comprar ¿Cuánto compramos? Compramos Mil kilos ¿Por cuánto me salen mil kilos? Vamos a comprar un poquito más Vamos a comprar Dos mil kilos Bueno, pues será necesario Cultivar trigo, avena, centeno Madre vea tu Ya estamos pidiendo Ya estamos pidiendo Aquí Que os plante los as Y encima Que no son pequeñitos Te pide Te pide poco Campo de trigo De avena De centeno Ideal For fun ¿Y dónde planto yo eso? Quítate Vamos a ver ¿Dónde saco yo Terreno? A ver Tengo aquí terreno Pero A ver mis avestruces Espero que no tengan Mala leche ¿Dónde vas tú? A ver Supongo que Esto Vale ¿Esto cubre eso? Tengo mis cabras aquí Sí Vale Necesito A ver si los reproducir Más rapidillo ¿Eh? ¿Cómo van los árboles? Cuatro días Uy Ya los tenemos aquí Los tenemos aquí Vamos a darle cañita A ver Todos están Menos igual ¿No? Tres días Tres días Sí Vale A ver si Cuando cosechen Los árboles Espero que suba Espero Tener 300.000 Con los árboles O sea No he vendido todavía Nada Desde hace Desde una tirada Tengo que vender Los huevos Y tantas cosas Curso de formación Vale Pues entonces ahora Me cuesta menos ¿No? Ahora me cuesta Todo menos Estamos en Meso Tres días Eh Ehhh Posterior al marcén No Eh Pasta Posterior al marcén No Posterior al marcén Posterior al marcén Posterior al marcén 10.000 Es que son 10.000 Pero bueno Este me Ahí Este es Me interesa ese 10 días Vale Como está el turbo puesto Vale Esto Yo compro Yo compro Maíz No Está No Está Deberían traerme maíz Vale Y cosecharme los árboles A poder ser Debería tener yo maíz Aquí tengo 1300 kilos Y un montón de huevos De codorniz ¿Cuánto? Vale Mierda Pagan por el Algodorniz La verdad Pagan poquísimo ¿Eh? 42.000 Bueno A ver Que empiezan a cosecharme Los arbolitos Por favor Por favor Por favor Vale Estas ya tienen comida Sí Y estas No Lo mismo que estas Sí Estas no Ah sí Bueno sí También tienen Poco Y ahora pienso Los huevos de codorniz Hay de codorniz De abestruz O gigantes Vale ¿Valen pasta? Eh Ya tengo Tengo al barricoques Están cosechándome Los árboles Están cosechándome Los árboles Vale Mil peras Madre mía 500 La de piras Que están dando Están mi esperanza De subir un montón Ahí la La cuenta bancaria Ahora la cosa es que A ver Necesito Cosas Necesito Pensar Un poquito No me jodas Que se me queman Que se me queman Que se me queman Que se me queman Que me queman Los perales No Hostia Pero ¿Por qué se ha quemado Esto? Ya pueden venir Ay Dios Esto está poco cosechado Ya ¿No? Uff Madre mía Pero que no pase El fuego aquí Que no pase El fuego aquí ¿Dónde? ¿Y los bomberos? Venga Venga Se me queman El campo Que entre por aquí Pues no Bueno Pues por aquí Venga Hostia 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 Madre mía Si hubiera llegado Por aquí arriba Llegarían más Se me queman Los de arriba Que se me queman Los de arriba Esto está Cosa Chabla Espero Espero que Esto me va a dañar Los árboles Seguro Va a ser un solar Tiene pinta De que va a ser un solar Vale A ver Oye Que cada vez va el fuego Encima está lloviendo O sea En vez de bajar Parece que llove gasolina Oye Que se va Pero desgraciado Que se me siguen quemando Los árboles Vale Esto Se han dañado Peor que no Bueno A ver Estaban cosechados Pero Lo peor Me daba más miedo Que se pasara el fuego Aquí Esto era lo peligroso Vale Tengo para cosechar Tengo para cosechar Un montón de cosas A ver La de caña Que empezado a cosechar Cosas Nos faltan dos árboles Aquí por cosechar Y las viñas También Están para cosechar Que se acaba El tiempo de cosecha Y nos pilla el toro Y pierdo la cosecha Otra vez Que me ha costado mucho Que no A ver Venga Ponerlo a las pilas Que me faltan Peras Todavía Y aquí no me cundió nadie Venga A ver Tienes que cosechar Esto Me da vueltas Te dan ¿Podéis venir a cosechar esto? O estos Me dan igual Uno de los dos Y se va aquí ¿No? Dime que viene No Es que pasan de todo Pasan de todo Estamos en agosto Madre mía Que no cosechan Que no 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 Ni la Manzana Que necesito Que me coseche Y esto No sé Me voy a quedar Con esto Bueno Con esto Y con esto Poco cosecha Y la gente Tengo a la gente Tengo a la gente A doce personas Trece personas Paradas Esto Tiene prioridad alta No Prioridad alta Tú Prioridad alta Esto igual Esta la tiene Pues han pasado esto Vale Pues le voy a poner Que esto Me tenga aquí A mano Porque si no Es que no Lo van a costar A este ritmo A los ritmos Que van Y esto también Prioridad alta O sea Vamos La mía La vez baja Más la pasta Es que no quiero vender Nada hasta que tenga esto ¿Qué pasa aquí? Al veterinario Venga Venga Hostia 18.000 Otra de estas Y Uff ¿En serio? ¿En serio Lo de la cosecha ¿No cosecháis o qué? Que no sé No lo entiendo De verdad Si se pone a cosechar esto Van a venir A por los tomates Antes de gestoreras Pues necesito algo Para cosechar esto Es suficiente personal Si te contrato Un montón de gente Porque no sé Donde están Se supone que hay Mira Aquí hay un montón Aquí también Y Aquí también Claro Estos dos estampados No estáis haciendo nada Aquí Bueno Aquí están Dos currando Y aquí También Están currando Madre mía Estamos en septiembre Ya Que me veo Que se echa el invierno A este paso Se echa el invierno Encima Y no viene a cosecharme Nada más Venga Da vueltas Venga Da vueltas Y aquí tengo Tengo una de pasta Ahora mismo Para vender Alucinante Pero alucinante O sea Tengo Un poquito No Albaricoques Y tengo carne Cabra también Y semillas Pensaba que eran cismil Amapolas Que hostia Se me ha ido la olla No sé ¿Qué pasa ahora? No cosecha nadie Aquí Ni tomates Nada ¿Se han puesto en huelga? A ver Espera Vamos a ver ¿Tú dónde vas? Yo en la casa ¿Por qué? Y dónde Curras Que no cosechan No sé No tiene sentido Me van a dejar las viñas ahí Que se pongan malas Esto Ah Esto Vale Sí Para esto Sí que necesitaba Una máquina No hay almacén ¿Cómo que no tengo almacén? Tengo un almacén ¿No? Este ¿Qué almacén necesito para Esto? ¿O está lleno? No Si está la mitad Y este También No sé De ellas Ah bueno Este está un poquito Lleno Igual necesito Otra almacén De estos Bueno Igual Tengo que vender Cosas También Voy a vender Cosas Porque hasta que no venda Pues seguramente No puedo Venga Bueno Me voy a Quitar cosas De encima Uff Que pasta Que pasta Madre mía 316 mil Vaya subidón Vaya subidón Vale Pues ahora A ver si Ahora Ponéis Ahora A ver si hay almacén Ahora tenéis capacidad ¿No? Aquí Vale Sí A la mitad Pues ahora Venga Ya podéis poner las pilas A venir A recolectar cosas Ya podéis Poneros las pilas Ah ya vienen Ya vienen Vale Decidme que venís Aquí A los arbolitos Primero Son capaces de ir a los tomates ¿A dónde van? Van a los tomates Van a los tomates ¿Por qué? ¿Por qué vais a los tomates? Si esto Corre más prisa A ver Nuevo animal Bueno Ha nacido un animal nuevo No sé qué será Una Capga no Ah una abeja Bueno Que vayan Repolgándose ¿Esto cómo va? Esto está parado Ahora mismo Vale Pues voy a pillar Vacas Voy a pillar Vacas Voy a pillar Porque tengo Tres en una No sé por qué Tengo tres en una Pero bueno Vale Dos Dos Y tres No sé por qué Tengo en una Tres Pero bueno Haremos Carne de vaca Un poquito Ternera Vale Me estáis cosechando El tomate Estamos a Once de septiembre Yo creo que Puede mejorar la cosa Voy a mirar lo de esto Así puedo seguir Estudiando Y ahorrando 12 las facturas 4000 Ahora estoy Pues Quieras que no Eso se nota ¿Eh? Ahorrar ahí Se nota Vale Y necesito Ven Migo Se echáis esto Es importante Que estos son No me sale Cuanto Pero estos son Casi 200.000 Entre las tres cosas O sea Es un Subir Subir Nivel Es subir El nivel Lo que sí Que tengo Que mirar Es a ver Cómo me lo monto A ver Cómo Me las apaño Yo Quería poner Por aquí En un sitio Estos Todo lo que usan Los animales La comida Para tenerla ahí A ver A ver Pues esto No Cubre Todo eso O sea Podría poner Lo de los animales Vale Tengo Tómate Bio ¿Esto qué es? No tiene suficiente recurso No tengo Vendimadora Bueno Pero lo hagan a mano Tiene suficiente recurso Vale Pero no tengo Si según esto No tengo nunca nada No hay almacén Manzana Bio Bueno me falta almacén Ya está lleno el almacén otra vez ¿En serio? O no hay suficiente para Bueno pues voy a mirar A ver si puedo vender Es que los huevos Se llenan rapidísimo Todos los almacénes son muy pequeñitos El problema es el almacén Me está juntando Que no tengo almacén Pero fíjalo Es que me quito de encima Es que tomate Necesito los tomates Necesito los tomates ¿Dónde puedo poner otro almacén? ¿Dónde puedo poner otro almacén? A ver No, puedo decirlo Almacén Eh, almacén Que si lo pongo aquí No, no da De ahí quite uno A ver Lo ponemos aquí Que aquí colgue No, pero Debería ser mejor ahí Tratar un poquito de amapolas Que pierda por ahí Tampoco me Venga, lo ponemos ahí Que necesito que recojan Esto Igual Tengo demasiados tomates Ahora mismo 25.000 kilos de tomates Que salen muy rápido Demasiado rápido Venga, supongo yo Que en cuanto os pongáis Aquí las pilas Con el almacén Venís a recogerme ya esto ¿Dónde han ido? ¿Dónde vais ahora? Ya estamos en otoño Es el momento de cosecha De mucho De mucho cultivo Vale, sí Vale, me están cosechando Están vendimiendo Bien Pues espero que os deis Quisen vendimiar Y luego vais a las mantanas Y lo demás Por favor ¿Eh? ¿Por qué venís por ahí? ¿Qué tonta está andando? Esta granja va a acabar conmigo Esta granja va a acabar conmigo De verdad Vale, esto Lo voy a llevar Me lo voy a llevar Ahora que tengo Cuando venda Los árboles Y que los llevo a vender Que al paso que voy Llega el frío Y se quedan tiesos Ahí las frutas Y voy a perder Una pasta Que no veas ¿Por cuánto Vendo las flujas? A ver 14.000 No es mucho Están muy caras No están muy caras Tengo suficiente personal Ya Porque están en las uvas Están a uvas Ahora mismo Vale, esto está cosechado Ya, ¿no? Se dan la vuelta Ah, todavía me queda alguna Venga, va Hacelo rapidito Y a las manzanas O a las peras Os vais aquí En cuanto podáis Voy a vender cosas Pero se quejan del espacio Vale, ¿qué más? Bueno 23.000 Hasta más 400.000 Bien Bien, bien ¿No habéis terminado todavía Con las uvas? ¿En serio? Uy, Dios Vale, me ha vuelto Un kilo De huapillo Estamos en octubre ya Por Dios Quita las manzanas Deja de coger uvas Madre mía Qué mal A ver Si les digo Que vayan con el tractor ¿Vendrá alguien con el tractor? Mejor que a mano Espero Por favor 30 de septiembre Pero Pero A ver Que alguien pille Si tenía que un tractor Por aquí Para los huertos Que era el verde ¿No? Era este Sí O sea Este sirve Pues pilladlo Y cosechadme Acabo de perder 40.000 Voy a perder Otra Eh 2000 kilos De Madre mía Estoy viendo venir Que voy a perder Otra vez Las manzanas 2 de octubre A ver No tengo personal Joder Porque no quieren Lo voy a marcar otra vez Porque vamos Que me falta No hay maquina Remolque No tiene suficiente Pero si tengo remolques Lo que pasa es que se lo llevan ¿Dónde se lo lleva? ¿Por qué se lo lleva? Ah Venga Va Va Que vienen Que vienen Que vienen A por las manzanas Que vienen A por las manzanas Y esto Que le ha pasado Una infección Venga Manzanitas Venga A por las manzanas Ojo Que me voy a quedar Adgradito De manzanas ¿Todavía le quedan? Tiene pinta Que sí Que le queda todavía O no Bueno Esto está lleno Tengo almacén ¿No? Vale No tengo personal Bueno A ver Vamos a vender Otra vez 18.000 kilos De manzanas La locura 100.000 Solo de manzanas 100.000 Solo de manzanas Una locura Venga Y ahora recogimos Las peras Que vendría Así sí Ahora sí Y ahora ya me replantearé Cuando venda las peras Me replanteo La graja A ver como Lo organizo A ver como organizo No quiero tocar Lo de los animales Esto se va a quedar así O sea Esto lo partí por la mitad Por una razón Lo que tampoco puedo Es mover las fábulas Que me devuelven dinero Pero Lo suyo sería Poner la de lácteos aquí Si puede ser Vale Que más cosechado La pera bio Bien Vale ¿Qué más? Vender Vendemos las peras 10.000 kilos de peras A 88.000 Venga Esto por aquí Esto por aquí Y Que aparece un nuevo por aquí No lo he visto 95.000 Y tenemos La cantidad 600.000 Bien Ahora sí Que funciona esto Vale Pausa Pausa Despacito Ritmo normal Que estrés Esto Vale Tenemos las peras Estas Que esto Dijimos que lo íbamos a quitar Y lo íbamos a poner Por ahí arriba Pero Esto que alimentas Me alimentas eso Vale Pero el palo este No lo puedo poner Aquí ¿No? O sí Igual lo puedo poner Ahí arriba Estoy aquí ¿Qué se puede poner aquí? No sé qué haces ahí arriba La verdad Vale Entonces ahora cogemos este Y te quitamos de ahí Y ahora me queda este campo Libre Para Libre, libre Tampoco Para en decrecer árboles Ahí Perales Vale Plantamos Unos perales Aquí 6.000 Vale Y esto van a ser Eh Bio Van a ser los perales O igual Las manganas Dan más pasta En verdad Que las peras Porque las peras son Dan 108 Bueno no En verdad Dan más ahora Las peras Bueno voy a poner las peras Ya que las tenía ahí Eh Ponemos esto aquí Bio Buscamos las peras Peras Bio Vale Entonces cogemos Y este campo de aquí Lo quitamos Sí Y este de aquí También Vale Quitamos eso ahí Las viñas Las viñas Me han dado bastante Pero Están en todo el medio Y estamos recomponiendo esto Bueno Eh Con el roto que llevo ya por aquí Lo voy a dejar por aquí Ponemos pausa Que no está lloviendo Lo voy a dejar por aquí Siente día Eh Si me acuerdo Quiero poner esto Que es lo que estoy usando Para darle de comer A los animalitos De momento Porque me falta Estos Que comen maíz Que no tengo Y a ver si me lo puedo poner Por aquí Hacer toda esta línea Aquí De cultivos De Para mantener los animales O sea Solo Una tirita Por aquí Más o menos No me interesa Ocupar mucho Pero lo suficiente Para poder Auto Abastecerme De la comida De los animales Y a lo mejor En el futuro Pues cojo el molino este Y me lo llevo Si puede ser Aquí Aprovechando el dinero Y eso Eh Ya veré A ver Que Que hago Como no los apañamos Eh Le quedan 50 días A este 42 a este 24 a este O sea Iremos viendo O sea Lo menos ha estrellado Contra las Las vestruces Bueno Pues Tengo más dinero Que nunca O sea De momento La cosa va Muy bien Ahora los árboles Estos Tardarán en salir Y eso No me importa Y Pues nada Lo dejamos Ahora que vamos bien Lo dejamos El siguiente día A ver si no la liamos mucho Y bueno Pues ya sabes Si te ha gustado Pues le das al like Y si te suscribes Pues ayudas mucho al canal A seguir creciendo Y nos vemos En el siguiente video Adios